Hay que abrir el vaporizador de grupo para limpiar los restos de agua condensada que nos quedan adentro. Es muy importante eso, mis amigos. Recuerda, la higiene es muy importante para nosotros y nuestros clientes. Colocamos de manera correcta lo que sigue. Posicionamos el vaporizador un milímetro por encima de la leche a un centímetro del borde de la jarra. Abrimos el vaporizador completo para desviar y provocar la rotación de la leche. Normalmente tu temperatura de la leche debe de estar a los 65 a 69 grados centígrados. Cuando empezamos a cremar con tu mano izquierda podemos checar nuestra temperatura correcta. Si ves, si está muy caliente recuerda apagarle al vaporizador y justo antes que llegues a quemarte. Retiramos la jarra y purgamos, limpiamos con un paño húmedo el vapor. Recuerda, es muy importante limpiar porque luego nos quedan residuos de leche. ¿Y qué pasa? Que nuestra leche puede estar amarga o simplemente la puedes notar extraña. Bueno, aquí está nuestra temperatura de la leche que son 69 grados centígrados. Damos unos pequeños golpes a los grumos. Ya vieron la brillosidad de la leche. Espero te haya gustado mi video. Bueno, mi nombre es Roberto. Me despido. Hasta la próxima.